Buenas a todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, y les doy la bienvenida a todos. Hoy me encuentro en la grata compañía de José Manuel Serrano, quien es profesor, es español, es profesor en Suecia, nada menos, de varias asignaturas, castellano, español, inglés también, y en breve también abrirá ahí el abanico para dar en esta lengua tan, a nosotros nos parece, por lo menos se nos antoja compleja, él dice que es fácil hablar sueco, quizá nos haga una demostración en un ratito, pero bueno, él lo maneja fluidamente, así que se desempeña en ese ámbito docente. Y la razón por la que nos encontramos aquí con él hoy es para hacer una suerte de debate amable, de conversación, de charla, de intercambio, de tertulia, en fin, sobre este tema tan a veces trillado y mal abordado que tiene que ver con esa polaridad, a veces no bien entendida entre el misticismo o el ámbito del abordaje espiritual o religioso, y por otro lado el científico. Entonces esta idea de la razón y la voluntad, esta idea de la espiritualidad y la ciencia, así que de esos temas vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás José Manuel? Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí en tu programa, y bueno, espero que vayan surgiendo debates, diálogos y vayan surgiendo ideas que puedan ser enriquecedoras para todas las personas que siguen tu programa. Así es. Estoy segurísimo que sí. Para poner así la bola a rodar, como se dice, el tema que estamos planteando, esto de la ciencia y la espiritualidad, ¿por qué crees tú que hay este antagonismo? ¿Por qué hay como este rozamiento continuo entre estos dos abordajes de la vida? Mira, entiendo en parte que mucha gente, por tener diferentes intereses, pueden estar más centrados en una zona o en otra de ambos terrenos, ¿no? Sí que hay gente que está interesada por diferentes temáticas en este campo, pero a veces yo creo que es un poco por prejuicio, ¿no? Incluso a lo mejor alguien que está más metido en el ámbito espiritual pueda pensar que lo científico cae en el cientificismo puro y alguien que sea más academicista, cientificista pueda pensar, no, lo otro pues es todo falso y eso no sirve para nada. Entonces creo que se hace un poco por prejuicio, quizás, o por desconocimiento un poco de lo que realmente pueda representar el campo en sí, ¿vale? Y luego le pregunta a la ciencia, ¿y por qué? No, a lo mejor no lo tienen tan claro. Muy bien. Entonces, para aclarar un poco cuál es el abordaje de la ciencia, a veces se habla de cientificismo, otras veces ciencia, ¿qué es lo que propone la ciencia como abordaje de vida? Bueno, la ciencia en su día, cuando surge con el método científico, lo que intentaba un poco era proponer un avance en diferentes campos, tanto en la sanidad, en el conocimiento del funcionamiento del universo, y sale el método científico y se basa un poco en lo que es la observación directa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no toda la ciencia debe ser observable o por observación directa, y entonces, pues claro, a veces se dice, no, pero eso no se puede comprobar. Da igual, está bien conocimiento, y entonces, pues, el conocimiento se debe de abordar más realmente por la observación, se puede hacer ciencia o otro tipo de conocimiento sin observación directa también. Entonces, la ciencia surgió como simplemente lo que, como que hay una realidad exterior y entonces vamos a intentar conocerla. Bueno, hoy en día se puede demostrar que no es exactamente así, en el siglo XXI, ¿vale? Entiendo yo. O sea que esos presupuestos que en su momento fueron válidos de que había un mundo exterior, ¿hoy dices que no? Sí, sí, porque, bueno, o a lo mejor hay algo externo, pero no tiene por qué ser exactamente como lo vemos, ¿vale? Las cosas no tienen color. Nuestro cerebro ve una longitud de una y la traduce una sensación de color, pero realmente no tienen color, no son así. Entonces, ¿cuáles serían los presupuestos de lo que tú entiendes por ciencia? O sea, ¿cuál es la epistemología? ¿Cuál es la ontología también? ¿Qué es lo que la ciencia considera que existe y que después observa? Entiendo que la ciencia debe de basarse, en principio, en el cuestionamiento filosófico de cómo funciona el mundo. A partir de ahí, del cuestionamiento, todo lo que se base en proponer teorías que intenten explicarlo, eso sería ciencia, aunque no sean demostrables, o aunque no se puedan demostrar nunca, porque quede fuera del alcance. Nosotros no podemos tener un momento del viván para poder estudiarlo, porque incluso 300.000 años después de la formación del universo fue cuando los fotones pudieron escapar del momento de la recluminación. Es decir, sería imposible técnicamente observar ese momento. ¿Significa que eso ya no es ciencia o que no es interesante? No, bueno, es simplemente la disquisición psicológica que tiene la persona humana para intentar siempre buscar explicaciones a lo que vivimos. Y eso para mí sería el paradigma científico. Entonces, dentro de ese paradigma, entonces se presupone que existe un mundo externo y un ente que observa el mundo, como dos cosas bien diferenciadas. O sea, somos un ser dentro de un mundo que está ajeno a nosotros, a nuestra piel, y lo observamos. Nosotros somos también parte de ese mundo. Lo único que pasa es que nosotros jamás, nosotros percibimos a través de unos sentidos, y evidentemente, por un lado, nosotros no podemos percibir la realidad de lo que hay fuera tal y como es, y segundo, la realidad no se muestra a veces tal y como es a nadie. Es decir, la realidad final puede ser realmente incluso cuando se le pregunta a un científico, no se sabe definir lo que es un electrón todavía o lo que es una partícula subatómica. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? No se sabe tampoco. Quizá la ciencia vivimos en un mundo en el que desconocemos muchas cosas. Entonces, realmente, incluso, ya profundizaremos un poco, pero incluso la propia mecánica cuántica impide realmente saber si existe una naturaleza al nivel más pequeño, o incluso si realmente es comprensible por la mente humana. Yo me inclino a pensar que no puede ser comprensible la estructura interna del universo para el ser humano. Cuando hablamos de cosas... No por parte de inteligencia. Sí. Cuando hablamos de cosas, ¿no? Tú decías, hay cosas que podemos observar. ¿Cómo defines cosas? Preguntas interesantes también, ¿vale? Cuando defino cosas, podemos entender incluso que hoy en día la materia no tiene existencia como tal. ¿Vale? Incluso la propia partícula... Incluso cuando un campo oscila o vibra, un campo cuántico, y ciertas vibraciones colapsan en partículas. Ahora vendría pronto, bueno, entonces, algunas oscilaciones... Entonces, unas oscilaciones no es partículas, es energías, y algunas oscilaciones que conllevan energías se condensan en partículas. Pero que es un campo cuántico, tampoco se puede definir realmente por lo científico. Podemos tener una imagen mental, pero tampoco sabemos lo que es. ¿Qué observamos? ¿Qué es la materia? Pues sería difícil de definir. Pero ahí... Nosotros tenemos una... Digo, ahí estás alternando entre ciencia física habitual, más tipo newtoniana, digamos, de laboratorio, y por otro lado, la física cuántica. Y como que una contradice a la otra, pienso, ¿no? Porque en un plano los objetos son objetos, son medibles, son mensurables, son separables, se puede ver una causalidad entre ellos. Es decir, no sé, el perro, no sé, cruza la calle y produce que un coche lo intente evitar para no pisarlo. Entonces va produciendo una concatenación de efectos porque hay como entes, entes bien separados, que se influencian o se influyen unos a los otros. Pero luego, en el plano de la física cuántica, entiendo que no es así. Entonces, ¿cómo vemos el mundo desde la ciencia? Es el problema que nosotros podemos entender una parte del universo tanto en tamaño como en velocidad. ¿Me explico lo de tamaño y lo de velocidad? En tamaño porque incluso todos los objetos del universo tienen propiedades cuánticas, pero esas propiedades como que desaparecen cuando se alcanza un tamaño de partículas. Realmente no sería el tamaño, sería la acción, que es el tamaño relacionado también con la energía y con la temperatura. ¿Vale? Que realmente es lo que observamos con los ojos. Si resulta que un objeto se moviera cerca de la velocidad de la luz, ya también se comportaría diferente la intuición que tenemos. Es decir, la intuición que tenemos solamente funcionaría con partículas que sean grandes y que vayan muy despacio en relación a nosotros. Fíjate qué cosa tan curiosa. Entonces el universo así sí lo comprendemos los humanos. Entonces cuando hablamos de ontología, de entes, es que a lo mejor no podemos saber realmente la ontología real del universo. O no existe, Pablo. No existe una fija. ¿Vale? Es decir, no existe nada. Si la cuántica interpreta como estados que pueden ser en superposición, a lo mejor esa es la ontología real. Pero la mente no lo va a poder entender. Pero eso es lo que existe. Puede ser una sensación... O sea, tú estás diciendo que hay dos lecturas. La lectura, digamos, como humana, intuitiva, normal, habitual. Cuando uno dice, a mí me parece que está saliendo el sol. Y el sol es un ente que se me pone ahí, me alumbra y me da calor. Pero por otro lado, desde una perspectiva contraintuitiva de la física cuántica, ese sol en realidad no está saliendo ahí. O sea, no hay tal cosa como yo y el sol y el cielo y el calor, sino que es como una especie de campo unificado. Claro que lo que tenemos es una intuición de todo lo que ocurre en un universo, incluso nosotros vemos las cosas en tres dimensiones, pero realmente el cerebro es lo que está creando una imagen plana. Es como cuando tú haces un dibujo, la gente que sabe dibujar bien dice, uy, qué real, parece en tres dimensiones. Eso es lo que está haciendo nuestro cerebro. Crear un efecto de tres dimensiones cuando vemos, en cualquier momento. Entonces, si comparásemos esta perspectiva unificada que propones que la física cuántica desarrolla con el paradigma, entre comillas, espiritual, ¿cuál crees que es la diferencia? Lo mismo no hay tanta diferencia. Lo único que pasa es que la persona que aborda el tema desde el punto de vista científico sobre la naturaleza intenta siempre basarse en una estructura matemática de lo conocido, intenta basarse en los conocimientos en lo que se basa toda la física teórica y la persona que lo hace desde el punto de vista espiritual se basa más en la psicología, se basa más en los estados mentales, se basa más en la percepción, se basa más en la fenomenología. Pero sí, y los números, que es la base entonces de la ciencia, algo muy pitagórico. Si los números son justamente nomos, son normas, son una especie de normalización de la realidad, de clasificación, de uno, dos, tres, de cantidades, entes, y tú dices que eso en un campo unificado no es así, entonces sería simplemente una explicación posible del mundo, la ciencia dura, digamos. Una explicación posible del mundo y no realmente porque la realidad, y ahí me explico también, la química realmente, que se nutre de la matemática, nosotros hacemos cálculos químicos que nos sirven para poder hacer reacciones, para poder hacer productos, a nosotros no nos sirve, tiene cierta utilidad, nos puede servir para manejar cosas, pero cuando algún alumno me ha preguntado, sí, pero eso, el modelo atómico de tal, ese es el real de la realidad que se quiere saber, y los modelos no tienen por qué ser la propia realidad, a lo mejor no existe una realidad que se modela matemáticamente. El mapa no es el territorio. Ahí está. Nos puede servir para interpretarlo, o nos puede servir en la práctica para cosas. O sea que cuando la ciencia es funcional, no necesariamente es real. O sea, lo real y lo funcional son dos cosas distintas. A lo mejor nunca es real nada. O sea, tú piensas que no podemos tocar lo real, sino que siempre está filtrado por una interpretación, como decía Nietzsche, que no hay hechos y no solo interpretaciones. Exacto. Exacto, incluso como también en su día planteaba, planteaba también quizá en su día Kant alguna vez, alguna cosa es lo que, lo real, al final son siempre sensaciones que se tienen sobre el. O sea, nosotros podemos tener una sensación de calor. Pero el término calor no existe. El término temperatura tampoco existe. Claro, nos produce calor a nosotros. A lo mejor a otro animal que tiene otro sistema no le produce eso calor. Entonces, el paradigma que propone la ciencia, por ejemplo, si es un paradigma que permite explicar una realidad que quizá jamás la vamos a conocer, el famoso Dinanzig de Kant, no lo vamos a conocer. Entonces, pero es funcional, sirve para que este micrófono funcione, para que estos auriculares, para que esta. Y en eso, genial. Pero debería ser omnímoda, debería ser la única en nuestra vida o puede coexistir con otros paradigmas igualmente útiles. Debería coexistir con otros, pero aquí surge el problema que me preguntaba en la primera pregunta. ¿Por qué algunas personas utilizan el paradigma espiritual y no quieren saber nada de lo científico? Dicen, no, ¿por qué eso no? O quizá otras personas digan, no, la parte espiritual eso no vale para nada. O la economía no vale para nada porque no es una ciencia. O la historia, claro. O la historia no es una ciencia. Es que ahí está el problema porque lo que interesa es el conocimiento, no la ciencia. Incluso la ciencia, por lo que te he dicho, no solamente es lo que es falsable o lo que es observable. En mi posición sería lo que se puede establecer una hipótesis, intentar trabajarla, intentar corroborarla, pero no desde la observación siempre. Ese es el paso. El falsacionismo de Popper no tiene que ser el criterio de la ciencia. El criterio de la ciencia es otro. ¿Y el arte, entonces, el arte no tiene validez? Por eso, por eso te preguntaba. El arte no tiene esta, llamaríamos, mensurabilidad, ¿no? No puede medirse de manera estricta porque no hay forma de separarlo en trocitos. O sea, yo no puedo medir. ¿Te acuerdas de la película esa del Club de los Poetas Muertos cuando el profesor al principio dice, bueno, en un plano X, y vamos a poner la poesía? Y después dijo, arranquen las páginas. Eso es una locura. ¿Cómo vamos a analizar la poesía con coordenadas matemáticas? Entonces, si la poesía se vive desde otro lado, ¿no? Pero cuando me van a quitar el apéndice, hace falta una rigurosidad científica, ¿por qué no puede coexistir una cosa con la otra? Claro, y ese es el problema, y ese es el problema, el intentar racionalizar siempre toda la disciplina del conocimiento, ¿vale? O intentar, incluso se dice, sí, pero incluso la economía intenta crear formulables ya matemáticas. Así parece que tiene más importancia. Entonces, al final, lo que yo entiendo de la ciencia y lo que se tiene de basar el conocimiento es que no se puede abordar un todo. Se basa en sistemas. ¿Qué sería sistemas? Nosotros podemos estudiar la biología desde las células del individuo. Podemos estudiarla desde un conjunto de individuos. Podemos estudiarlo como clima. Hay siempre diferentes niveles de realidad. Claro. y entonces cada nivel tiene su propio efecto. Entonces, no se podría nunca entender un nivel entonces que un nivel es todo el cuerpo humano que son las medicinas, luego la parte de las células, la parte de los siguientes. Cada nivel es totalmente diferente, independiente y no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, ese término que se suele usar a veces despectivamente de magufo, magufo, que se usa aquí en España para, creo que aquí, para definir a las personas que ejercitan o llevan adelante alguna práctica que podría encuadrarse en ciertas mancias como la astrología, qué sé yo, el tarot, la quiromancia o cualquier tipo de videncia o adivinación inclusive, ¿no? ¿Qué piensas desde el paradigma científico acerca de esto? ¿Tiene su validez? ¿Lo ves ridículo? Con respecto al término magufo, tengo que precisar lo siguiente. Yo siempre tengo una visión de que las cosas hay que conocerlas para poder siempre interpretarlas o por lo menos estudiarlas o leerlas y a partir de ahí sacarse un criterio. ¿Vale? Entonces, a veces veo algunas personas que hablan de metafísica o hablan de espiritualidad o los juegos hablan de cosas y a veces entiendo que no tiene no es la mínima base científica sino que veo que es endeble el constructo. ¿Vale? Es decir, flaquea por muchos sitios y entonces se crea como una especie de persona o personaje lo que se intenta siempre es dar una explicación un poco sin sentido a las cosas. Para mí eso sí entraría dentro de lo que sería un bagufo. ¿Vale? Ejemplo, pues, una persona que pueda pensar no, si uno toma esta sustancia uno se cura o uno no sé qué o incluso y que uno tenga alguna creencia que uno tenga la más mínima base física. No, si yo me pongo un tapón de corcho se me quita el dolor de muela. Y no es que necesite una explicación científica para que se quite. Pero tomemos una explicación de algún tipo. ¿Pero por qué tiene que tener una explicación? Porque si no tampoco llegaría un momento en el que todo vale. Y a mí yo no tendría ningún problema en el que todo valiera. Pero supongamos un ejemplo, mira, tomamos un ejemplo claro. Cuando yo era pequeño había una cosa llamada el empacho que aquí en España también es normal se habla. Y bueno, las señoras mayores curaban el empacho algunas te tiraban lo que se llamaba tirar el cuerito. Te ponías boca abajo y te tiraban de aquí de la espalda te hacían crack, crack, crack. Eso tenía como una especie de connotación más física. Pero había otra forma que era midiendo. Te medían así con el codo y un centímetro y recibían la capacidad de hacerlo en las navidades o en el fin de año. Algo justo en el último momento se lo pasaba a la otra señora como si fuera algo mágico. Entonces tú venías con tu empacho y ella te hacía esta medición y te hacía unas señales de la cruz no sé qué y una oración y te curaba. Entonces, ¿por qué eso tiene que tener una explicación racional? No, si tiene que tener un soporte no tiene por qué hacer una explicación que sea lógica tiene que tener además una explicación. ¿Pero por qué? Bueno, porque si no yo puedo teorizar cualquier cosa. Pero si decimos que algo, por ejemplo, yo pongo una membrana aquí que vibra y que recoge la vibración de mi voz y funciona, amplifica mi voz y la transmite digitalmente. Funciona. Si yo no pregunto cómo funciona y nadie me lo explica pero me compro el micrófono lo conecto y funciona ya está. Entonces, si alguien me cura el empacho midiéndome pero no me explica ni yo pregunto pero me curo me mejoro de mis síntomas ¿por qué tendría que preguntar? En ese caso no sería necesario en concreto. En ese caso evidentemente y claro siempre habría quien decía sí, pero la explicación es el efecto placebo bueno, da igual aunque fuera esa pues genial que como tú dices se ha curado. ahí no hay problema tampoco. Es decir, el negativizar eso como diciendo no, es un efecto placebo o no. Es un efecto que tiene el organismo un efecto mental y lo positivísimo que a veces el estado de ánimo sí que influye sobre el cuerpo y es normal que si el estado de ánimo es más receptivo eso se puede curar. Claro, claro. Quizá el estar expuesto a esa señora que por un ratito te está prestando atención y quizá en tu vida nadie te presta atención y esa señora te dedica te mira a los ojos te dice no te preocupes todo va a estar bien está afectando a una dimensión emocional que una píldora quizá no puede tú vas a un médico y el médico está en su ordenador apuntando quizá te mira muy poquito sabes que tiene tiempo corto y quizá no te acaba de curar obviamente tiene una repercusión química pero hay otra dimensión del ser humano que ese médico no te miró a los ojos. pero claro pero esa es la dimensión espiritual ahí no haría falta buscar explicación y ese tipo de cosas lo que pasa es que el término magnífico no solamente se aplicaría a los términos médicos se puede se puede explicar incluso yo lo relaciono muchas veces cuando algunas personas buscan también que si a ver como te digo hoy en día se habla mucho que si de terraplanistas que si de conspiraciones y de no sé qué al final pues claro que si hay algún tipo ya me mantengo conspiraciones claro que existe ¿vale? y evidentemente pero no es que se conspiren contra nada sino que el mundo tiene a veces aspectos de gente de poder que tienen mucha presión sobre el funcionamiento del mundo y entonces lo que ellos piensen o hagan o deciden va a funcionar claro que sí pero no es tanto como que la sombra se conspire o que ciertas cosas o incluso algunos no pues a lo mejor no fuimos no llegamos a la luna porque Estados Unidos y eso no sé qué a veces puede ser algo de verdad pero cuando una persona siempre interpreta todo lo que ocurre en cosas que tampoco son lógicas o demostrables a veces puede incurrir en lo que yo o alguna gente pueda llamar un agufo y a veces si existe un perfil de persona o a lo mejor me equivoco que sí podía a veces se basa en que no puede haber personas que sean más crédulas si yo no los insulto ni los estoy viendo como algo peyorativo y son libres cada uno de los demás pero podría ser que puede haber cierto tipo de personas más crédulas bueno y no tendría nada malo si quieren pensar que eso es así tampoco es parte de la democracia no están insultando a nadie tampoco pero normalmente la comunidad científica cuando alguien dice mira yo soy terraplanista cosa que a mí me parece muy poético el terraplanismo me parece sumamente poético me parece como el regreso al mitos el poder vivir casi en una tierra mítica donde está sostenida la tierra por unos elefantes eso me parece maravilloso pero está proscrito es decir la razón mira a esta gente como pobres algo les debe funcionar mal ese es un poco el problema cuando se considera únicamente como totalmente peyorativo yo lo interpreto a veces más bien como credulidad ¿vale? es lo que yo realmente pienso y lo tengo a poner así credulidad o a veces desconocimiento de algunas cosas sé que la gente lo relaciona incluso con la ignorancia ¿no? pero bueno tampoco todo el mundo tiene por qué saber de todo pero por eso por ejemplo si vemos lo otro plano creer en Dios ¿no? cosa que es indemostrable ¿no? la existencia de Dios ¿esa persona la calificarías de crédula? no ¿por? el que una persona crea o deje de creer en Dios evidentemente es una cuestión totalmente metafísica ¿vale? y es una cuestión de fe las cuestiones y realmente por lo que estás diciendo las demás cosas se podrían más o menos demostrar o no si la tierra es plana o no podemos intentar poner diferentes experimentos de por qué o no pero podremos un poco intentar explicarlo en base a la observación pero si intentamos estudiar la tierra una cosa ¿dónde tenemos que mirar para estudiar a Dios? pero Dios tiene una connotación cotidiana fíjate la otra vez me habían contado de un religioso protestante que su esposa estaba muriendo en su lecho de una enfermedad por un tema de un riñón y él estaba orando orando pidiendo un milagro un milagro o sea un poco le importaba el tema médicos él pedía un milagro de Dios o sea que esa afirmación metafísica tiene una connotación concreta después que sí interiormente claro que sí y al final la propia creencia en Dios hace que a veces muchas personas actúen beneficiosamente para los demás hace que las personas pierdan miedo a algún tipo de cosa ahora ¿qué pasa entonces si le dios yo por mi genial entonces no hay ningún tipo de problema tampoco pero de repente aparece no sé Richard Dawkins con sus cuatro jinetes del apocalipsis y muchos youtubers hoy en día que son divulgadores influencers que son apologistas así como hay apologetas o apologistas del cristianismo hay apologistas de la ciencia y realmente no soportan pero ni la mínima cosa tú dices no este hace péndulo chao ese lo crucifican ese no pero claro el problema el problema es que como tú dices la mayoría de ellos son ateos claro y el ateo tiene que tener un convencimiento extremo de que no existe ningún tipo de Dios ¿vale? fíjate lo que te estoy diciendo ningún tipo de Dios porque claro cuando estamos hablando de Dios uno puede pensar sí es Dios cristiano o Jesucristo estamos hablando de Dios hablemos de una primera potencia ¿vale? es lo que se llama Agustín entonces ¿tuvo el universo una primera potencia? no es una cuestión que queda totalmente fuera del alcance de la ciencia es decir la pregunta en eso el propio profesor afirma es que esa es una pregunta que está fuera del alcance de la ciencia no es una pregunta que tenga que responder la ciencia entonces no tienen ni que formularla eso no quiere decir que la pregunta no sea importante o que no haya que hacérsela pero no entra dentro de ese terreno claro es la conversación que tuvo Laplace con Bonaparte Napoleón cuando le dijo Napoleón en este escrito que usted me dio creo que era de astronomía dice no figura Dios en ninguna parte y él le dijo es una hipótesis que yo no necesito dijo Laplace pero entonces ¿por qué? ¿por qué? generar una suerte de inquisición como si la verdad tuviera que ser solamente racional en contra de todas las personas que deciden creer que la tierra es plana o que está sostenida por cuatro elefantes claro porque al final siempre se basa en lo que tiene que ser demostrable parece que lo que es demostrable es lo que es cierto y lo que no se pueda nunca demostrar pero ahí también sí que hay una cosa que tenemos que tenerla en cuenta porque tú dices bueno si al final pensamos que cualquier cosa puede ser cierta luego existe el argumento de la tetera de Russell ¿vale? no que pueda ser cierta sino que pueda ser que pueda ser válida o que pueda ser válida claro lo que pasa que en ese caso sí claro que sea cierta válida porque la certeza tampoco yo no tengo ningún criterio absoluto de certeza de nada es el criterio absoluto de certeza no existe lo que pasa que no tenemos que mover dentro de unos mínimos digamos en una amplitud de certeza en una amplitud de variabilidad lo que pasa es que la certeza absoluta es decir bueno el electrón se concorda así el modelo atómico es así la energía es así esto es así al final quizá el criterio de la ciencia que se utiliza porque yo entiendo un criterio más funcional por eso mismo y la vida diaria no va funcionando sirve y bueno pero yo entiendo científicos y físicos que se basan en el realismo y otros que no creen en el realismo Einstein por ejemplo era lo que le asustaba que no hubiera un realismo de la naturaleza pero otros pensaban que no había ningún tipo de naturaleza de sustancia real sobre todo y no pasaba nada y no se asustaban claro está lo que se llama realismo ingenuo que es especie de naif realismo que es cuando consideramos que lo que estamos percibiendo por los sentidos es correcto eso es lo que se planteó Descartes Descartes dijo yo percibo la realidad me cojo una taza que está caliente y me quemo es verdad y no dice podría haber un demonio un diablillo que me esté engañando a engañar mis sentidos de hecho cuando alguien bebe en exceso cuando alguien tiene fiebre sus sentidos le traicionan entonces que es lo real y él acabó pensando que el cogito que el hecho de pensar era real pero fíjate Descartes propuso que dentro de él había una cosa pensante es como que yo digo dentro mío hay un Pablo pequeñito un Pablito una réplica mía que es el que piensa y afuera está la red extensa el mundo y él agregó la red infinita que era Dios pero fíjate que por ejemplo Hegel y Heidegger y otros filósofos así no piensan que el yo sea una cosa que tiene un locus adentro nuestro un lugar sino que es un proceso es decir ahora entre nosotros dos se está creando un José Manuel y un Pablo que no se va a crear dentro de un rato cuando yo haga otra cosa y tú también entonces desde el momento en que pensamos cartesianamente empezamos a dividir el mundo entre yo que miro y el mundo y el mundo mirado por lo tanto el mundo medido pero si esto es más un proceso hay mayor libertad de construcción de paradigmas claro exactamente claro es que la cosa que nosotros nos situamos cada persona como si fuéramos el centro del universo como si el universo girara en torno a nosotros y observamos todo pero es que nosotros somos parte del universo y eso es lo que se basa muchas veces incluso la propiedad incluso cuando la cuántica habla de los observadores que los observadores y los observadores y los observadores y es que nosotros somos parte de lo que se sirve pero también nos gusta mucho nosotros mismos vale entonces nosotros nosotros no podemos separar nosotros de lo que observamos somos evidentemente lo mismo y estamos influenciados por el mismo ambiente y por lo mismo ¿dónde estaría la diferencia? pues claro incluso la propia cuántica no sabe definir lo que es observado pero tiene que tener en mente no tiene que tener en mente no sé qué empiezan a yacerse un guión muy grande pero realmente no hay nada teorizado sobre eso ¿por qué? porque al final somos lo mismo ¿vale? más paradójicamente pues fíjate si nos basamos en que los electrones son exactamente iguales todos los del universo y un electrón mío se puede intercambiar con otro ¿eso qué significa? que yo pierdo porque claro yo estoy perdiendo también electrones del cuerpo y eso pasa lo voy perdiendo constantemente y eso ya no soy yo o qué pasa con mi yo o que soy realmente yo claro porque ahí está ahí está la idea de sustancia y proceso o sea somos sustancias sustantivos o somos verbo ¿qué pasa con el agua que yo pierdo cuando sudo? la pierdo dejo de ser yo tengo menos yo ¿vale? incluso si realmente incluso el concepto de un átomo de carbono el átomo de carbono que está dentro de mí el átomo de carbono que está dentro de una piedra es exactamente el mismo átomo de carbono que hace que en algunos momentos eso lo consideren vida y que no se considere vida pero ese átomo puede ser el mismo porque todos los átomos de lo que hacemos cuando se creó el universo solamente había hidrógeno antes del hidrógeno y entonces se produce como una cocina muy fuerte en la que los primeros segundos del universo por la presión tan grandísima debido a las diferentes sustancias la mayoría de los átomos del universo se crean sobre todo de los elementos más pesados y se crea hierro y se crea todo todo eso ha venido de una fusión de estrellas aunque se dice así si no hubiese habido esos momentos tan ahora ¿qué hace que algunos de ellos lo creen vida y otros no? ese es el gran misterio pero lo que llamamos vida ¿no es acaso simplemente un índice de complejidad? cuando algo supera cierto grado de complejidad lo consideramos vivo ahí está la gran ahí está porque el gran el gran enigma del universo es el concepto de entropía el concepto de entropía que a veces se basa en orden o desorden realmente se debería de hablar porque a veces incluso un agujero negro tiene una alta entropía a pesar de tener muy poco tamaño y de tener mucho orden al final se habla de la información y todo el universo se puede considerar como zona con información y los átomos transportan información evidentemente como tú dices cuando se ordena mucho en un ser humano con vida ahí lo que hay es mucha información condensada el gran enigma del universo igual que los agujeros negros que tienen mucha información y está muy condensado es el cerebro humano y la mente de los animales pero ahí entramos en un tema complicado porque la ciencia puede medir el cerebro y sus interacciones pero no a la mente la mente no es mensurable la mente es una caja oscura una caja negra que nunca la mente no tiene nunca objetos estúdicos porque además porque además como tú dices podemos medir una actividad cerebral pero que diga esa actividad cerebral que se mide de manera muy indirecta y evidentemente tú puedes medir ciertas pero no todas a la vez tú ves una que está palpadeando a veces cuando se hace un escáner de actividad cerebral pero eso que significa no tienen ni idea de lo que está pasando claro porque lo que pasa es que la mente acaba siendo un ente abstracto un universal porque fíjate yo te puedo decir dame un kilo de cerebro y tú coges un kilo de cerebro y me lo das pero yo te digo dame un kilo de mente no se puede es como dame un kilo de rojo claro pero el problema el problema va más allá porque lo que realmente sientes del cuerpo no es el cerebro es todo el sistema nervioso que el cerebro es parte del sistema nervioso eso es lo que procesa toda la información que tiene una persona ¿vale? hasta tal punto incluso el famoso fenómeno de los miembros fantasma cuando te cortan un brazo no sé qué pero lo sigues sintiendo y eso genera hace creer al cerebro que sigue estando el brazo porque al final es todo el sistema nervioso pero ahí ahí vamos a lo mismo cuando tienes el miembro fantasma te amputaron un brazo y tú lo sigues sintiendo por cinco o seis años más y te duele inclusive pero mira el científico y te va a decir mira medimos y hemos medido que tu cuerpo acaba ahí o sea no está tu brazo o sea científicamente no tiene razón esto es como la histeria ¿te acuerdas de Freud? científicamente no había necesidad de que estas mujeres tuvieran estos ataques pero los tenían entonces que algo no sea mensurable y definible que no sea una sustancia a medir pero que igualmente estemos teniendo sensaciones y emociones detonadas eso no implica un cierto grado de realidad pero no una realidad mensurable por lo tanto no que no cabe para el estudio científico pero que sí existe lo que pasa Pablo que los científicos deben como en su día decía Feynman deben de aprender a vivir sin certeza y deben de aprender a vivir en un mundo en el que es normal vivir sin certeza y que no pasa nada vale entonces si tú no tienes la certeza de por qué pasa lo del mismo fantasma o alguna cosa pues se puede vivir intentando proponer explicaciones sin saber nunca lo cierto o lo no cierto incluso se pueden proponer diferentes investigaciones ahí está el problema que cuando nos tapamos con la mente pues eso se puede abordar desde muchos campos ahora que están hablando tanto de la inteligencia artificial que si el ordenador siente que si no siente que si no vamos a conseguir que si no si no sabemos realmente cómo funciona cómo vamos a crear una copia de algo sin saber cómo funciona claro porque está está el eterno problema luego de está bien hay una dimensión mental inmensurable y una dimensión física mensurable sabemos que si tienes nervios estás preocupado te va puede doler el estómago por ejemplo o sea hay una repercusión pero la gran pregunta cartesiana es él se inventó que era la glándula pituitaria ¿no? ¿cómo? ¿cómo lo mental puede afectar a lo físico si son dos realidades totalmente diferentes? ahí está el problema y el pensar incluso ahora que sale la inteligencia artificial y en pensar fíjate porque esto es un aspecto bastante bastante interesante cuando los defensores máximos de la inteligencia artificial que dicen que a través de un sistema operativo digamoslo así de algoritmos se puede crear pensamiento eso sería reducir a que todo lo que pasa dentro de nuestra mente es lineal y todo lo que pasa es matemático y yo me resisto mucho a pensar que eso es así y la acción cerebral que ocurre en la mente sea del tipo que sea evidentemente en la lineal emocionarse sentir no va a seguir con los pasos matemáticos como calcular los divisores de un número que lo pueda hacer con un algoritmo o como calcular esa forma matemática de pensar o cuando dicen no pero le gana jugando al ordenador vale porque tiene muchas partidas programadas pero realmente nosotros intuimos sentimos y eso no es matematizable ni es computable como piensan muchísimos expertos claro o sea de ninguna manera no se consigue un Mozart practicando claro ni tampoco porque siga su mente unos pasos prediseñados pero eso es ampliable al sentir a tantísimas cosas no sabemos lo que es pero lo que hay adentro ni tampoco es una creación divina ni magnífica ni que seamos perfectos el cerebro humano tiene muchos fallos y tiene muchas cosas que hace que pensamos que son así y tiene muchos puntos ciegos y muchos prejuicios también no funciona el cerebro pero por eso ¿por qué no tal como tú decías que la ciencia también decía Feynman tiene que aprender a vivir sin saber algunas cosas lo que se llama agnosía la agnosía que decía Bagrio Póntico allá por el siglo IV decía que es importante vivir en la agnosía le doy un ejemplo cuando Jung Jung este psicólogo suizo viajó a una tierra no sé si en Centroamérica donde estaban los indios Puebla y los indios Puebla le decían miren nosotros nos levantamos todas las mañanas temprano porque tenemos que ayudar a nuestro hermano el sol que está ahí a que salga porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo el sol no sale que es nuestro hermano y se acaba el mundo entonces Jung no le dijo bueno lo suyo es un disparate se quedó pensando y dijo que vida significativa que tiene esta gente o sea tú te imaginas a diferencia de tú y yo que nuestra vida da igual nos podemos morir mañana y no cambia nada ellos no para ellos era brutal que estuvieran ahí para que saliera el sol o sea cuando tú tienes una vida significativa y sientes que vales tu organismo está mucho más tranquilo más sano quizá no tienes esas neurosis a diferencia nuestra entonces hay necesidad de explicarles miren eso que ven ahí se llama el sol y es el centro de nuestro sistema ¿para qué? totalmente de acuerdo pero fíjate que al final yo me encuentro y aquí viene la parte un poco más de debate yo me encuentro siempre como entre dos aguas porque yo me he considerado una persona ecléctica siempre pero al final volvemos fíjate que cuando la humanidad ha estado siempre más espiritual más basada en la religiosidad más en la época antigua antes de la ilustración incluso cuando se rompe con ese periodo el avance siempre ha sido más complicado y cuando se abierte un poco a pensar que esas cosas puedan ser no verdad o que pueda haber otro tipo de cosas cuando también la humanidad ha avanzado y a veces simplemente algunas personas que le dan buscan una explicación espiritual a mí a veces me suena a que eso frena el avance de la humanidad pero definamos avance ahí está te pongo un ejemplo claro la medicina tradicional china que se sigue utilizando todavía hoy en día cuando solamente existía esa medicina evidentemente hace unos mil años las personas en China vivían menos tiempo ahora viven más tiempo y en parte también es por los avances médicos que ha habido mi pregunta es ¿es cierto que esa medicina no vale para nada? no, sí vale y vale para mucho al final nos encontramos que si solamente tenemos eso antiguo en el que va alejado totalmente de los científicos no se llega a cierta plenitud en este caso por salud o bien porque la gente puede vivir más si nos centramos solamente en la medicina de hoy en día podemos llegar a tener gente muy estresada gente que da infarto gente con depresiones lo que habría que buscar una integración siempre de culturas y de ciencias y de espiritualidad en diferentes culturas vamos a decirlo así pasa pasa José Manuel que el paradigma científico que arranca allá por la ilustración en adelante con el retomando el protágoras esto de el hombre como me diga todas las cosas el humanismo de esa Florencia del renacimiento también bueno empieza a decir mira las famosas heridas del ego humano que es la de Copérnico mira no eres el centro del universo la de Freud mira no controlas tu vida porque tienes un inconsciente la de Darwin mira no te creó Dios sino que derivas de la evolución eso te deja en una soledad muy grande una falta de mitos no hay una inclusión como estos indios pueblas ya la perdiste en la época medieval te morías obviamente de un dolor de muelas pero tenías un sentido de vida en esa cristiandad corrompida y lo que quieras pero tenías un sentido de vida entonces no te planteabas vivir más de los 35 años quizá te moría a los 35 40 hoy en día tú tienes gente que vive hasta los 80 90 y no sabe ni para qué y que ese es el problema cuando se plantea qué sentido tiene la vida la vida no tiene por qué tener ningún tipo de sentido lo que pasa es que uno tiene que buscar su propio propósito pero el propósito de uno no es el sentido de la vida es decir no hay nada que prediseñe que todas las personas estamos para una cosa o para otra cada uno se busca su propósito se busca lo que le guste a uno y entonces el que una persona se sienta cierto en paz o bien con las cosas que le guste leer o bien con las cosas que le guste estudiar o con su trabajo o con su arte con lo que sea ese es su propósito ¿se puede llegar a vivir plenamente con eso? sí ¿necesita tener un sentido entonces la vida o la vida de ese señor? no pasa que esa visión que estás diciendo es la postmoderna la visión del postmodernismo que dice se han caído después de Auschwitz y todas estas cosas y las guerras mundiales se han caído todas las las propuestas ¿no? de alta metafísica ahora nada tiene sentido por lo tanto elige lo que quieras colecciona mariposas pero lo que pasa yo me refiero más bien a unos propósitos digamos religiosos porque estamos incluso luego al final claro que hay que tener espiritualidad porque esa es la parte que a uno le protege pero una espiritualidad que sea o existimos por esto o una espiritualidad la espiritualidad al final realmente la espiritualidad es un émito privado la religiosidad es un émito público ahí está la diferencia casi siempre la religiosidad necesita una misa una congregación necesita mucha gente y realmente yo entiendo que la parte metafísica espiritual y todo es una cosa totalmente interna incluso cada uno tiene su propia espiritualidad yo no tengo una espiritualidad que sea la católica o la budista yo tengo mi espiritualidad que puede ser incluso una mezcla de ambas la que tenga alguna persona y puede ser una espiritualidad gnóstica o puede ser incluso una espiritualidad metafísica o un vistasismo metafísico alejado de cualquier tipo de religión pero ese es el concepto de ahora que si yo cojo y digo no porque solo existe esta religión o solo esto y entonces sigo la escritura al pie de la letra y a rajatabla eso casi siempre hace te queda como enclaustrado en esa en ese dogma y al final no te sabes que puede haber más cosas aparte de eso a lo mejor tú eres libre de pensar en eso pero hombre piensa que hay muchas más cosas que pueden ser interesantes aunque no las compartas pero has notado que la persona que va a misa hoy en día ya habiendo atravesado la ilustración y habiendo perdido totalmente el mitos habiendo sido no coexistido sino sustituido por el logos es una persona que va a misa y se le dice que Cristo es un señor del siglo primero que resucitó y que ahí se están transustanciando la hostia y el vino en carne y sangre él las consume y sale a la calle y ve un mundo que le dice todo lo contrario porque es un mundo hegemónico científico un mundo que le dice si tú eres un ser racional y productivo además porque la revolución industrial productivo vales y si no no vales pero la religión le propone otra mirada totalmente distinta esa mirada del unos mundos mundus esa idea de mundo unificado entonces no logra esa persona que coexistan porque ya está en un mundo científico racional yo diría que incluso la parte científica tiene una parte que le quita también narrativa pero yo creo que la parte más grande Pablo es la parte social y me explico nosotros intentamos entender el mundo desde Europa o desde América o desde Sudamérica pero si se entiende desde otros países no todos los países las personas están tan alienadas con ese continente que a lo mejor una persona que viva hoy en día en Asia o en ciertas culturas no está tan alienado como lo que la persona la persona la persona que vaya en España a misa evidentemente puede sentirse exactamente como tú estás diciendo pero eso incluso yo creo que más que por lo científico creo que más por el paradigma puede decirlo así de capitalismo pero capitalismo salvaje me explico siempre se nos entiende que capitalismo es libertad de empresa bueno esa es una de las propiedades que puede tener el capitalismo vale la libertad de empresa y yo sí estoy a favor de que haya cierta libertad de empresa pero la forma en la que se aplica la libertad de empresa vivía la forma en la que se aplica la libertad de poder económico eso está totalmente destrozando como tú dices la forma de vivir de todas las personas y hace que se encuentren a un nivel de estrés que hace 30 años no existía vale están psicológicamente destrozadas y ansiadas las personas claro que les rompe su forma de entender la religiosidad y la iglesia pero yo creo que es más la ciencia también tener simplemente un paradigma cerrado yo creo que eso porque aunque la ciencia sea algo universal la economía la sociedad es algo particular algo más local vale y evidentemente en ciertas poblaciones sí se vive como y por eso creo no estoy seguro de una postura que me lanzo a decir pero creo que se basaría más incluso por por lo económico al final el hombre aún se es moral y quiere acaparar posesiones da igual que sea con un comunismo con un capitalismo si uno quiere acaparar posesiones da igual el sistema económico que elija que lo va a acabar haciendo vale entonces entiendo más que la falta incluso fíjate Pablo de moralidad la persona más moral quiere acaparar menos y compartir más y el que es más inmoral quiere acaparar más entonces bajo ese terreno que tú me propones la alienación vivir en un mundo contrario a lo que decía Jesucristo por ponerle un ejemplo que lo que proponía realmente Jesucristo era totalmente un comunismo extremo vale a mi modo de entender la igualdad en todo no hay alguien que dice entonces todos compartimos todo y no hay nadie por encima de nadie pues en ese caso es lo más alejado de lo que estamos viviendo hoy en día claro que sí como tú bien dices pero a lo mejor no tanto por la visión más científica también porque en ciertos países asiáticos no se están extremos incluso en Japón mismo no es el capitalismo tan abusivo como el que hay en otras zonas del mundo y la gente allí tiene más espiritualidad en Asia que en Europa lo que pasa que el avance científico fue de la mano siempre de este hincapié de este giro hacia el ser humano de ya no somos el centro del universo sino que ahora estamos solos por lo tanto tenemos que talar el Amazonas empezar a a producir no importa si contaminamos empecemos a a generar industria y ahí aparece la idea de productividad de eficiencia y mira lo que llegamos con eso que una persona diga a un amigo no ayer estuve toda la tarde haciendo el amor pero es bueno para mi sistema circulatorio pero yo entiendo que eso a ver realmente incluso cuando sale el humanismo y nos ponemos nosotros como el centro de todo yo creo que fíjate que realmente el máximo representante del humanismo fue Eramos ¿no? fue Antirotel yo entiendo que incluso Eramos era una persona religiosa y Eramos lo que luchaba más que contra la religiosidad era poner al hombre un poco en un lugar prominente en el sentido de que incluso Eramos ataca radicalmente todas las creencias de la iglesia católica que considera que son absurdas e innecesarias ¿vale? y lo que reclama un poco precisamente es volver a la escritura ¿vale? los protestantes se apropian de esa escritura pero en base luego no a la escritura sino a tener un poco la dominación sobre el individuo a través de la lectura de la escritura ¿vale? entonces llega un momento que dice uno bueno es realmente el humanismo el pensar que somos nosotros más importantes no es que seamos más importantes que Dios sino que tenemos que buscar un poco la zona en la que la razón en la que el hombre se pueda un poco anteponer a esos prejuicios así bueno fíjate que el amor lo que hizo denunciar toda la la hipocresía que había incluso en la estructura de la iglesia ¿no? entonces es algo ¿no? cosas que fueran contrarias al hombre no tendrían por qué aplicarla a la iglesia ¿no? incluso que los ricos pagaran una bula y los pobres no la podían pagar eso no tenía sentido una bula papá así ponemos al hombre lo que pasa es que claro ese humanismo coincidió con las revoluciones industriales y eso favoreció el que como digo el poder caerá en manos de pocos el poder económico el poder de producción luego viene el marxismo en el que se reclama precisamente lo mismo oye que si caen muy pocas manos esto es un problema es un peligro y luego estamos hoy en día en un capitalismo en el que en los años 80 ha sido de alguna manera porque hoy en día recae entonces para mí realmente el problema es cuando la sociedad no hay unos mecanismos de control para evitar que el poder caiga en manos de muy pocas personas económico y que se pueda avasallar a la gente machacar a la gente eso no es moral eso no es espiritual claro que no pero ciertas culturas no viven así incluso la sanidad todo tipo es como más sensible yo creo que al final las culturas asiáticas viven una sensibilidad a las cosas muchísimo más que la cultura europea o americana y a veces se ve como algo desde aquí como algo negativo no pero fíjate porque son como más los asiáticos no se le critica un poco como esa parte más cuando toman el té cuando hacen no sé ciertos rituales un poco más si pierden mucho tiempo en hacer un té cuando se podría hacer en un minuto con un té instantáneo pero es que eso es parte es que el ser humano no puede vivir tan rápido por eso entonces yo haría esta pregunta mira lo que tú llamas magufos muchas veces es la patética distorsión de personas que viven una vida capitalista acelerada productiva presionadas para producir más que después acaban haciendo un retiro de fin de semana porque no dan más de eso y hacen cosas ridículas como abrazar un árbol que está buenísimo abrazar un árbol pero si lo abrazas de 8 a 4 toda la semana trabajas en un banco con una corbata hasta aquí y el fin de semana te vistes de druida y vas a abrazar un árbol hay algo ahí que no caza hay algo que no está cuajando bien porque vas a tener una neurosis una esquizofrenia entre las dos realidades entonces ¿cómo se podría recuperar el mitos para que coexista con el logos y que no se genere de esta manera esquizofrenia esquizofrénica ridícula sino de una manera armónica pues muy claro Pablo realmente al final hay que conocer las cosas y ese es el drama del siglo XXI y el drama pomodernista que creemos como se pierde la narrativa incluso yo cuando pensaba un poco antes que no hay sentido de la vida no lo decía desde el punto pomodernista lo decía bueno un poco al contrario lo decía en el sentido de que nosotros no nos buscamos lo que nos guste nos beneficie pero evidentemente sí que hay una narrativa que hay que tener en cuenta tanto a nivel histórico como a nivel político deben existir una ideología deben existir unas cosas que rijan el mundo al final lo que veo que falta en el siglo XXI es grandes conocimientos de la población de lo que realmente ha dirigido y no podemos negar que lo que ha ido ocurriendo en la humanidad no se puede renegar de ello y no se puede ser tan negativo claro que la ilustración ha traído cosas claro que el barroco ha traído cosas claro que toda la historia de la humanidad ha traído cosas y no se puede llegar a decir nada bueno todo es totalmente relativo o no hay un valor moral de las cosas ahí está un poco el encuadre en buscar una parte en integrar la dimensión científica del ser humano la dimensión espiritual y la dimensión moral la dimensión moral es la que se basa realmente el problema que vimos las sociedades occidentales la rapidez y es la productividad económica y mientras se sigue ahí y eso es inmoral Pablo yo entiendo que eso es inmoral es inmoral hacer trabajar a una persona 14 horas para que tú ganes más dinero es inmoral Pablo pero lo más inmoral que a quien se lo diga va a decir no pero si tú fueras jefe lo querrías también no hay personas no sabría decirte que porcentaje pero hay personas que no pero el tema de la moralidad muchos alegan esto la moralidad solamente es hija de la religión alguien que sea ateo no puede tener moral entonces para ti de dónde proviene el comportamiento moral pues sí que a veces se habla que en diferentes culturas en el paso de la humanidad ha habido cosas que antes eran válidas ahora que no a veces es una cosa que no sabría decirte dónde está la diferencia pero a veces lo veo muy claro o sabría que ciertas cosas podría ser ¿vale? yo evidentemente más que moral sería un comportamiento empatía un comportamiento de grupo mira vamos a ver aunque haya muchos accidentes de tráfico nosotros la mayoría intentamos seguir las normas de tráfico la mayoría de la sociedad y no hay tantos como podría haber ¿por qué? porque nos dicen que está en rojo la mayoría de la gente nos paramos a veces aunque comentamos pero más o menos sabemos que lo que beneficia al grupo nos beneficia a todos entonces estamos programados para cierta parte ser morales con respecto a los demás pero no siempre lo hacemos porque beneficia al grupo a veces lo hacemos por miedo al castigo yo creo yo creo que sí que hay una parte de la moralidad que está dirigida por la empatía y evidentemente igual que hay psicópata el psicópata no elige ser psicópata cuidado la actitud psicopática la actitud narcisista generalmente viene por algún tipo de configuración cerebral ¿vale? en el porcentaje que sea entonces pensemos que parte de los comportamientos evidentemente de pequeños que pueden educar más de una manera o no para tener ciertos valores morales de alguna manera pero sí que el cerebro está configurado para tener más o menos moralidad y pueden hacer para los se pueden hacer se pueden hacer con más moralidad o con menos moralidad igual que se pueden hacer con más propensión al neuroticismo o menos que también se puede potenciar en el ambiente en el que podemos se críe pero eso pero ahí estás diciendo que la moralidad que es un ejercicio mental digamos de pensamientos proviene de una configuración neuronal cerebral es un epifenómeno del cerebro eso te voy a poner un ejemplo en un rito mira hay un tipo hay un tipo de daño cerebral hay un tipo de demencia es un daño en el logro prefrontal ¿vale? puede pasar a cualquiera cuando entra ese tipo de demencia cualquier persona se vuelve agresiva se vuelve a informar se vuelve inmoral eso se estudió y el caso está estudiado en Estados Unidos no me acuerdo se me ha olvidado el nombre el de Fineas Fineas no sé qué que le atravesó un fierro con el hierro claro evidentemente hay cosas que son estados mentales pero ¿por qué cuándo esa zona en concreto Tore funciona y le cambia el de Fineas vale ese caso pero yo conozco incluso el caso de un conocido que murió con 50 y poco años que con 55 le diagnosticaron esa enfermedad y empezaba la mujer tenía miedo le quería pegarse pasaba desnudo por la casa bueno o la lobotomía pero tenía esa enfermedad o la lobotomía que te hacen así con el pincho ese y te quedas bien tranquilo después pero porque te arruinaron el lóbulo frontal a veces son daños como el Alzheimer que aparecen y se degeneran pero entonces si naces ya con la configuración así ciertas enfermedades que hay cerebrales eso te afecta al comportamiento ahí viene la tenadura de que no todo es físico en el cerebro y eso te hace que te comportes así ni todo es aprendizaje hay las medicinas que no se basan con la ciencia en certeza se basan en predisposiciones y en probabilidades pero eso si fumas mucho te vas a morir pronto claro pero eso sería como decir también una persona que tiene un defecto en una pierna seguramente no será corredor bueno quizás sí porque va adaptándose con una prótesis u otras cosas y acaba corriendo entonces alguien que nace con síndrome de Down obviamente va a tener eso pero como como el todo es más que la suma de las partes el cómo se trabaje con eso resulta que tienes el chico Down que se dedica y es abogado pero no sí pero no pasa nada por predisponer que tiene una capacidad cognitiva al principio que está muy marcada por su condición cerebral eso no significa ni que no como tú dices ni que no va a poder avanzar la vida ni que no va a poder realizar la actividad pero bueno está un poco predestinada en cierto punto que va a tener que incluso va a tener un poco más de esfuerzo y que la mayoría le va a costar más pero eso no pasa nada por igual que puede haber mentes que han nacido que tengan cierto conocimiento y que se nazca con cierta predisposición a ser más 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 inteligente y no pasa nada por aceptar eso yo sé sí pero hay que estudiar y se potencia claro todo se potencia pero evidentemente pues bueno como el que nace con ciertas características físicas y sí que influye entonces lo que se vive hoy en día como tú dices en una zona un capitalismo salvaje y bueno pero si es el capitalismo ¿por qué se le pone a gente? digo sí porque el capitalismo puede ser libertad de empresa pero yo que cree en mi empresa y contrata gente y haga lo que quiera y compra y venda vale eso es el capitalismo pero claro si yo tengo a una persona de alta mediodía y le pago trabaja 14 horas y le doy de alta 6 y le pago menos y luego hago no sé qué eso se llama capitalismo salvaje eso es el capitalismo malo es porque las personas son a veces inmorales y podemos hacer ahí está por eso por eso José Manuel cuando hablamos de que el capitalismo propicia este comportamiento así como el cerebro que nace con un cerebro determinado te tiende a que desarrolles una cualidad un funcionamiento determinado si tú vives en el lugar de un capitalismo un comunismo extremo también puede ser igual de salvaje fíjate que en muchos países el comunismo fue despótico tiránico entonces se trata de la calidad humana es decir de lo que hace como decía Jean Paul Sartre soy lo que hago con lo que hicieron de mí o sea a mí me dieron este cerebro yo ¿qué soy yo realmente? lo que heredé no porque eso no lo decidí yo soy lo que puedo hacer con lo que me dieron claro al final al final lo que se basaría en no atesorar la riqueza en manos de pocas personas pero eso puede ocurrir dentro del capitalismo o puede ocurrir en una dictadura que no sea ni capitalista ni comunista evidentemente incluso vamos a ver por ejemplo la dictadura de Gilles en la dictadura de Gilles o la de Franco no existía la propiedad privada todo estaba nacionalizado pero estaba nacionalizado para que la dictadura pudiera controlar la riqueza como medio de producción pero ahí el problema no es tanto en que se distribuye la riqueza sino en la calidad moral de las personas porque si tú no tienes calidad moral no importa qué sistema utilices lo vas a corromper porque lo vas a aprovechar para ti claro ahí viene una cosa muy curiosa porque el ser humano la mayoría de las veces los seres humanos somos de las pocas especies que matamos salvo casos excepcionales en la naturaleza que matamos por diferentes motivos a los de nuestra propia especie a veces dicen algunos animales cuando copula el macho mata la hembra no sé qué bueno es una programación genética que tienen a veces y ocurrirá en el caso de excepcionalidad ¿por qué? ¿vale? porque vivimos en planos abstractos nosotros hacemos guerras por poder por ejemplo y no por no como el animal por alimento claro por eso porque estamos diseñados para tener una moralidad y en casos positivos actuar porque esto ya cualquier animal para con los de nuestra especie pero hay una doble cara de la moneda que cuando eso no ocurre se puede cometer la barbaridad más especie ahí sí estoy de acuerdo en que la integración tiene que venir entre no ser científica cien por cien no ser tampoco digamos bagufo o misticista porque para mí es como un cliché el que se instaura simplemente pensando la ciencia no sé qué no busca el bienestar humano es que ¿dónde debería de buscar? tenemos que integrar en una zona en la que una misma persona integrara diferentes partes de esos paradigmas ¿no? parte del paradigma eso no significa que una persona sea que conoce mucho de ciencia ni se despertó a ciencia ¿no? pero entiende que son diferentes paradigmas que pueden estar integrados en una persona y en la sociedad intente conocerlo en diferente medida pasa que el paradigma científico en sí que se basa en esa raíz que es esa raíz de dividir de la ratio ¿no? la ratio es lo contrario al patos tú decías lo que hace falta es empatía la ciencia jamás puede proveer empatía porque no se maneja en el patos la ciencia se maneja en la ratio el problema que tiene la ciencia incluso es que la ciencia dice que las cuestiones no morales no afectan a la ciencia por eso no deberían o no deberían y es cierto y claro y luego llegan científicos como Penrose como Roger Penrose que recibe el premio Nobel hace no sé si dos o tres años que cuando se meten en cuestiones metafísicas y en cuestiones así trascendentales que a mí me encanta que lo haga lo acusan de bueno pero pero está haciendo filosofía pero claro está haciendo filosofía algo negativo ¿cómo científicos están haciendo? y además claro Penrose además para Mainru y para algunos es que es matemático no es físico y hace física es matemático que hace física pero le interesa la filosofía uy eso está y por eso está totalmente rechazado por la mayoría de la comunidad científica del mundo de la física porque escapar en sus libros de hablar del platonismo de hablar del intuicionismo matemático escapar de hablar de que pueda haber diferentes universos antes de Luibá no pero es que eso no es claro pero entonces yo critico los magufos critico el científico extremo a mí me decía una anécdota que te va a hacer mi profesor de filosofía en el instituto me decía José pero ¿qué filósofo te gusta? digo no lo sé no lo he encontrado todavía no pero no es que me gustara me gustan mucho pero porque siempre buscaba la crítica pero la crítica no como lo negativo la crítica significa el cuestionarse y cuestionar es hacerse preguntas claro que sí no hacerse cosas claro esa es la base de la filosofía sí sí cuestionar las cosas claro es que cuestionas mucho no claro sí yo no me voy a quedar nunca quieto sin preguntar sin probar una pregunta y hago la pregunta sobre mi pregunta y es lo que yo pienso como hoy en día como por eso cambio de opinión en los años ¿te parece que que veamos un poquito aquí tengo preparado tu blog para mostrar un poco dónde estás espera que voy a anclar mi imagen así se ve en grande esto y este es el blog de José Manuel que se define como el filósofo cuántico nada menos y y penrociano ¿no? porque acá abajo también al final pone algo así como penrociano por ahí y es un poco el nick que tengo ahí y lo puse un poco bueno es una es una persona que un poco admiro pero que bueno no soy tampoco ahí está ¿y en qué consiste el blog? ¿qué es lo que haces en estas entradas? pues generalmente en el blog se hacen se habla un poco de de filosofía se habla de cuántica se habla de ecologías se puede hablar de matemáticas se puede hablar de arte se hacen entradas de lo que significa una integración de la filosofía con la ciencia aunque no solamente con la cuántica ¿vale? incluso esa entrada arte-filosofía lo que pasa que sí de decirte que a veces soy también crítico con respecto y era otra parte que vimos con respecto a la pseudociencia el problema es que a veces no está claro lo que podemos considerar ciencia y pseudociencia ¿vale? ¿pero por qué llamar algo pseudociencia? es como si alguien que practicara tarot dijera esto es pseudomancia o sea la ciencia es una pseudomancia o sea no es una observación demasiado parcial es como decir yo creo que el problema de llamar las cosas de pseudociencia evidentemente lo utilizan los científicos para desprestigiar pero el problema es que mucha disciplina de conocimiento precisamente por eso quieren parecerse a la ciencia para que para que se la miren ¿no? bueno yo no me querría si yo fuera un economista yo no quiero ser científico yo diría si es que la economía trata de que la economía trata de las emociones de las personas que compran o venden en un mercado eso no se puede matematizar pero es lo que te digo eso ocurre porque la presión del sistema es la siguiente si no eres racional y científico no te vamos a aceptar socialmente entonces eso obliga a que cosas tan ridículas como que un cristiano intente demostrar que Jesús resucitó biológicamente o que el mar rojo se abrió porque justo había un viento muy fuerte que dividió las aguas en lugar de entender que es una visión mítica pero si él lo plantea como una visión mítica le van a decir no, mitos sinónimo mentira por lo tanto no nos vengas con eso entonces es patético yo a veces veo los debates entre un creyente de alguna religión sobre todo cristiano y un científico y el cristiano intenta estar en términos racionales cuando en realidad no es su campo y queda queda muy mal parado claro pero eso mira, fíjate incluso ya que me decías también lo último de lo de la iglesia el problema siempre está cuando se hace un dogma y ahí ya llegamos un poco a la conclusión de todo el problema es cuando se hace un dogma te explico está el dogma científico que se toma la ciencia como un dogma la ciencia realmente nunca puede ser un dogma porque uno de los pasos del método es cuestionarse constantemente algunos científicos intentan pasar todo como dogma solamente sabemos el 5% de la materia del universo que es la materia bariónica que es la observable ¿qué pasa con el 95%? no sabemos no sabemos muchas cosas el universo es muy diferente a como bien ya piensa la ciencia yo lo pienso así que algunos científicos lo pensamos así la mayoría no no lo que pensamos es verdad y esto es seguro que es verdad y la ciencia desconocen todos dogma científico cuando alguna religión o cualquier persona no porque esto es así y el universo yo he escuchado esas teorías del universo es un toroide que no sé qué no sé cuánto y sale gente así que yo la puedo llamar magufo será un magufo porque lo que dice al final Pablo el criterio en el que yo llamo un magufo igual que el dogma es cuando se tiene una certeza inquebrantable de que lo que estás diciendo es verdad y me imagino Pablo que tú nunca has sentido de nada en la vida esa certeza inquebrantable fíjate lo que te estoy poniendo lo que es un criterio y a lo mejor te planteas constantemente ciertas cosas sobre ciertas personas eso no quiere decir que no tengas cierta certeza tú me entiendes lo que te quieres decir pero fíjate no existe es verdad no existen las certezas sencillamente porque nunca hay forma de contrastar las cosas de manera que te convenzas de que esta es la mejor sin embargo tú te enamoras y dices esta es la mujer de mi vida y alguien te dice no no es la mujer de tu vida es una más ya más adelante lo vas a ver y tú dices oye no me interesa ese punto de vista a mí me interesa decir que este es el mejor guitarrista del mundo o este que no sé Paco Lucía no tiene comparación claro pero pero claro el amor es diferente que el conocimiento en el sentido de que la ideología que tengamos evidentemente el amor es un fenómeno que puede influir hasta la química puede influir el terreno mental es una cosa no pero en la música es lo mismo cuando tú escuchas a Beethoven te mueve a todo nivel entonces a lo que voy es esto en el postmodernismo como todas las verdades se han caído la propuesta es coge cualquiera coge cualquiera y enarbólate con esa y ya está pero eso no convence a nadie yo quiero creer que mi verdad o lo que yo elijo es la verdad sé en el fondo que no lo es pero quiero creerlo bueno hay que tomarlo como referencia pero siempre cuestionando y abierto al cambio es que hay donde va la inflexibilidad máxima y hoy en día la gente y en los debates y sea de científico o sea de economía o sea de política esa inflexibilidad ese yo o ellos nosotros o ellos ese es el problema que al final lo que produce son sociedades polarizadas y el poder modernismo es la causa de la debacle de todo lo que vivimos hoy en día por falta de lo que pasa es que tenemos que tener unos referentes que nos ascribamos porque al final las personas nos vamos a ascribir a ideología a referente a todo pero que el referente sea de cuestionamiento que esté siempre más abierto a decir oye mira pero mi ideología tiene a veces ciertas incongruencias o los de mi ideología se tienen fallos o lo hacen mal a veces a veces no hace falta una ideología a veces hace falta por ejemplo un modo Kierkegaard Soren Kierkegaard que era sueco ¿no? no si sueco sueco o danés 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 por ahí por ahí bueno él proponía el estadio religioso como el superior y el estadio religioso básicamente consiste en lanzarte siempre fuera de tu zona de confort vivir en esa intensidad entonces no se trata tanto de de seguir él era contrario a la iglesia danesa por ejemplo se llevaba mal no lo querían lo mismo Espinosa con los judíos ¿no? la comunidad judía y sin embargo ellos vivían intensamente algo que no era siquiera una ideología porque no eran dogmas establecidos por otros no había papas ni nada para ellos claro si el problema es que a veces a veces se podría tirar simplemente con el sentido común ¿no? es decir uno tampoco necesita entender lo que pasa es bueno por la forma que tenemos que pensar a veces uno cree más en lo público o menos uno cree más en la libertad económica o menos y si entiende que puede ser gente que se entra más siempre de izquierda o de derecha o se entiende siempre dentro de cierta ideología pero al final cada vez que pasa más el tiempo digo bueno son ideologías pero al final la ideología económica ¿vale? es la que predomina y la ideología económica siempre se basa en eso en acaparar riqueza y la riqueza al final siempre la acaparo a costa de otros la mayoría de las veces sobre todo bien nunca voy a tener riqueza a costa y si tengo una riqueza y quiero más va a ser la causa de que tengo que estar quitando a otros ¿vale? bien se podría conseguir más riqueza más riqueza sin quitarle nada a otros lo que pasa es que requiere que me tengo que esforzar más yo pero el ser humano no es como es al final no nos negamos como somos no queremos trabajar lo mínimo y tener lo máximo ¿no? y al final ¿por qué se hace? pues como hace muchas empresas pues entonces le quito gramos a la bolsa para baratas que tiene que tener contenta al cliente siempre se basa como en la ilógica ¿no? y dice bueno pues le quito la bolsa pues le pongo menos pues le pongo aceite de peor calidad ¿no? y así que gano más dinero ¿no? nunca se va a tener la desatriz bueno si hay que poner aceite de mejor calidad y le gusta más el cliente no sé qué vamos a estar dispuestos a pagar un poquito más ¿no? o si a los trabajadores los tengo contentos van a producir más ¿no? y eso un poco mira incluso desde que estoy trabajando aquí en Suecia y bueno que trabajo en una escuela pública pero cuando veo a los trabajadores la gente ya que sí que entiendo que a veces claro aquí no hay tanta explotación del trabajador ni se hacen tantas las extras el trabajador trabaja más contento entonces produce más claro decir España no tiene productividad laboral no es que los españoles sean malos ni claro ¿no? pero entiendo que esa desafección que tiene un trabajador explotado va a ser el que produzca menos claro lógico entonces lo que hay que buscar que a lo mejor tiene que trabajar menos horas o a lo mejor tienes que pagar un poquito de más suelgo y te va a producir el doble pero y tampoco es que no quiera o que no esté capacitado porque a veces no es por falta de formación no a lo mejor simplemente pero esa es la parte moral humana llama la mística si quiere o espiritual es que hay aún algo que hace que ese trabajador esté mejor esté más motivado esté un poquito y hace pum la magia hace que produzca más bueno bueno eso podemos abordarlo en una siguiente ocasión quizá trayendo a colación a algunos amigos como Thomas Hobbes este o o Maquiavelo que habla y Rousseau también que presentaban posturas diferentes respecto a cómo lidiar con aquellos aspectos humanos que son un poco torcidos ¿no? que a veces puede que estén algunos pensaban que nacemos buenos otros que no eso lo podríamos plantear pero bueno es un poco a grandes pinceladas hemos tratado de muchos temas y bueno ha surgido también una contraposición y un enfoque y ideas de cosas que bueno yo he aprendido mucho ah yo también en esta conversación claro que sí he aprendido a veces incluso para aprender necesita alguien también exponer y exponerse el hecho de expresar lo que uno piensa hace que uno aprenda ¿vale? por eso los profesores cuando enseñan son los que más aprenden más que el alumno incluso uno para eso sí, sí, sí yo también a mí cada vez que me toca también preparar un tema para darlo hacer una pedagogía de ese tema es una manera de aprender yo también y a la hora de darlo con las inquietudes que va surgiendo de parte del alumno también se retroalimenta eso esa es la parte ya por último que tiene el ser humano y muy negativa en el mundo occidental de tanto estrés y tanta prisa lo que falta y lo que nunca va a tener la inteligencia artificial y lo que nos falta hoy en día es el momento de la reflexión la reflexión es una cosa pausada y tranquila con la rapidez de las prisas los móviles y las películas del Netflix y lo otro ¿dónde queda esa reflexión? de observar un bosque tomar su café y a la biblioteca leer un libro la reflexión pero la reflexión es pausada y es lenta la reflexión nunca puede tener prisa perdemos lo que lo que decía Leibniz esto de la apercepción no solo percibir sino esa apercepción mirarse a uno mismo la reflexión y reflexionar y y dar rumiar que además es el verbo que se utiliza mucho en psicología cuando se produce la ansiedad pero eso es realmente lo que tenemos que hacer para reflexionar pero eso es lento y va en contra tú lo has dicho la productividad que se nos pide si no somos productivos económicamente es que necesitamos producir incluso a veces ven la gente haciendo en las redes sociales fotos hago esto hago lo otro y he hecho footing y luego he ido a tomar una cerveza y luego he ido a no sé qué y luego he estado dos horas en la oficina y nueve horas pero eso es porque parece que si produce más que si hace más cosas es mejor persona y vale más claro vale más a lo mejor puede ser no sé sentirse más satisfecha la persona que no necesita ser tanto pero se siente interiormente más feliz o se va a vivir con menos muy de acuerdo sí 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 muy de acuerdo vale bueno muchísimas gracias por este tiempo que sé que andas ahí con muchas actividades corrigiendo unos exámenes que me dijiste también ahí está pero bueno también también tengo yo siempre intento buscar hueco para todo y más para estar en momentos con esta charla que tenía mucha ganas de basar un tema como tú has dicho que me apasiona me pueden me pueden cuando yo me puedo yo tengo esa atracción por esta por pensar y por hablar de estas cosas bueno ya lo vemos por tu blog porque lleva mucho trabajo realmente llevar adelante un blog con tantos temas así bien pensados y detallados ahora para finalizar ¿cómo se diría la espada de Damocles en sueco? uy espada se puede decir se puede decir Damocles spell 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 es como es como en inglés sería s-w-o-r-d sword en inglés espada pero es como spell es que tiene una con dos puntos es que el idioma sueco de que más tiene unas vocales diferentes tiene unas vocales que no tienen en inglés tiene una con un punto arriba una o con dos puntos y una a con dos puntos entonces a veces eso es la s con la v con la a con dos puntos con la r con la d unas palabras que para saberlo yo recuerdo cuando había todas esas vocales con tantos puntos además luego están las vocales largas las cortas a veces yo decía esto es imposible me rindo me rindo pero no al final siempre sí tiene muchas más vocales incluso la y está en una vocal y ahora mira hasta sueñas en sueco seguro pues sí sí alguna vez sueño que le hablo que me estoy enfado un poco con los alumnos en sueco dicen que es un gran paso cuando sueñas en un idioma foráneo es una cosa tan curiosa que se me lo preguntan los alumnos además yo he sido ya hablaré si algún día tenemos oportunidad hablaremos un poco del mundo psicoanalítico un poco de los sueños la gente cree que interpretar el sueño no hay mucho más pero es curioso porque nunca he soñado en inglés aún sabiendo inglés desde hace muchísimos años nunca he soñado yo hablando inglés pero yo creo que lo que te hace realmente poder soñar en sueco es que te inmerso digamos en viviendo integrado de las culturas no es tanto el conocimiento del idioma sino un poco el sentir un poco parte del idioma ¿vale? muy bien como una parte de uno mismo y no es que voluntariamente es que el cerebro será el que se apropia de eso inconscientemente ¿vale? bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por este tiempo y nos encontramos en la la próxima vez para seguir conversando hasta pronto